El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, señaló que cumplirá con el mandato constitucional y hará una sesión solemne para la toma de posesión del nuevo mandatario de la República. Manifestó además que hay grandes posibilidades de que esta sesión se lleve a cabo en el Salón Azul del primer órgano de Estado. Me toca a mí hacerlo el primero de junio, que nadie le dude que nuestra Asamblea va a cumplir ese mandato constitucional y principalmente este servidor, indistintamente de las discrepancias que pueden haber entre su equipo y casa presidencial con cancillería y unidad de protocolo. Ese es un mandato que jamás voy a eludir y que lo voy a cumplir el primero de junio. Estamos pensando que puede ser a las 10 de la mañana en el Salón Azul del Palacio porque ya también casi es un consenso construido con el resto de los directivos. El artículo 131, ordinal 14 de la Constitución de la República, dice que es competencia de la Asamblea Legislativa recibir la protesta constitucional y dar posesión de su cargo a los ciudadanos que conforme la ley deban ejercer la presidencia y vicepresidencia de la República. El artículo 131, ordinal 14 de la República, dice que es competencia de la República FSe al